hola chicos bienvenidos al canal y hoy llegó el momento de hacerla el sorteo del vince en camuto terra voy a poner por aquí arriba el vídeo anterior del vince en camuto terra entonces pues nada estoy haciendo el vídeo donde mejor hizo la próxima vez anterior en el cuarto de mi hija porque por los momentos no tengo un sitio estable para poder si dios quiere ya en unos meses ya tendré un sitio donde voy a empezar a grabar los próximos vídeos este es triste pero bueno hay pocos suscriptores esta vez no son la misma cantidad de la vez pasada no sé si a las personas les gusta mucho esta fragancia pero les voy a poner por aquí arriba el próximo la próxima fragancia que voy a sortear que es así creo que es irresistible y mucha gente va a querer tenerla no voy a decir el nombre ahora solamente voy a poner la foto ya hice el vídeo pero lo voy a hacer en un mes voy a poner el vídeo porque tengo que dar tiempo porque si no va a ser mucha fragancia y es un presupuesto un poco muy caro dicho eso aquí están los papeles de los nombres de los que van a participar tristemente son pocos pero bueno la otra vez fueron más entonces la tienda y ahora vamos a ver quién es el afortunado ganador esto es algo rápido porque no quiero hacer el vídeo blanco la última vez fue un poco más largo vamos a ver quién es el afortunado ganador quitamos aquí están sin mirar como siempre tenemos un papelito y lo tenemos tristemente es chico es un solo ganador entonces bueno que lo aproveche entonces pues nada necesito que rápido me pongo en las descripciones que es el ganador que lo aproveche entonces pues nada necesito que le voy a dar mi correo cuando ya saque el nombre del ganador para que me toda su información para mandarle el vince camuto terra y pues nada chicos comenten en los comentarios que les pareció esto es algo rápido no fue la misma motivación de la vez pasada porque hubo muy poco nuevos suscriptores y muy poco participaron también entonces pues nada este es el ganador si en 24 horas ganador no aparece haré mañana otra rifa más y habrá otro ganador tiene 24 horas saúl los quiero mucho chicos cuídense estamos viendo un próximo vídeo suscríbase si le gustó el canal activa la campanita para que puedan recibir otro vídeo como éste y denme un like si les gustó el contenido nos estamos viendo un próximo vídeo